Mi mayor éxito como trabajadora es estar en una empresa que ha crecido cualitativa y cuantitativamente. Gracias al esfuerzo de todos en conjunto día a día. En efecto, un día, un año muy, pero muy complicado como ha sido para todos, pero aquí estamos. Una compañía cuando se considera familiar, cuando deciden al menos dos generaciones de la misma familia. Yo que he trabajado con ambas generaciones, para mí Pladano López es mi familia. La cercanía que hay con la dirección, la accesibilidad que tienes con la gente de arriba, de dirección, y bueno, ellos te hacen sentirte importante y sobre todo te hacen ser una parte fundamental. El poder trabajar y desarrollarme con los profesionales codo a codo aquí en este sector, la verdad. Que eso de verdad implica mucho empeño por parte de todos nuestros compañeros. Bueno, para mí lo que más destacaría este año sería un poco la experiencia, tanto teórica como práctica. Teórica por todo lo que he practicado este año de toda la metodología que he aprendido en la universidad, y luego práctica por todo el dinamismo que tiene este negocio, cada día es un día diferente, y sobre todo por el compañerismo que tenemos aquí. Y al final todos intentamos ayudarnos y son muchas horas que tenemos que aprovechar para que nuestros futuros profesionales se desarrollen a lo mejor modelo. De cada 2022, mira, soy muy optimista, yo tengo mucha fe. Espero que todo esto se regularice y se vuelva a la normalidad, por lo menos entre comillas, que todo esto vuelva como antes, todos lo deseamos, que vuelva a las ventas, que esto funcione. Porque si funciona, así nos va a beneficiar a nosotros. Pues nada, es lo mejor que deseo. Y nada, pues feliz Navidad a todos y un feliz año nuevo. Gracias. Quiero agradecer a todo el equipo el esfuerzo tan grande, a todos los clientes, proveedores, que han estado junto a nosotros durante el año, y deciros que me siento muy orgullosa de formar parte de esta gran familia del Grupo Plátano López. Gracias.